La policía arrestó a una secretaria de juzgados quien presuntamente cambió una resolución del caso de la ex jueza Patricia Pacajes con la que en pasadas horas la defensa de esta última presentó una acción de libertad. Debido a que esta funcionaria ha sustituido la resolución que se hubiera emitido en la audiencia de cesación de la doctora Patricia Pacajes la ha sustituido remitiendo una resolución modificada, equivocada al tribunal de alzada y debido a esa incongruencia es que el tribunal de acción de libertad le otorga la tutela en parte a la doctora Pacajes. Según la denuncia ante la jueza Claudia Castro, al verse sorprendida la secretaria admitió que cometió este error. En horario de la mañana he formulado la denuncia ante dependencias de FELCC han dispuesto el arresto de esta funcionaria. La secretaria fue trasladada a la fuerza anticrimen de la Ciudad de La Paz para que preste su declaración informativa sobre este hecho.